Podemos decir que es el mejor verano de resultados en selecciones masculinas, uno de los mejores veranos en cuanto a medallas en los últimos años y la verdad es que, bueno, lo que hacemos es confirmar la buena línea que estamos llevando después de unos años de grandísimos éxitos que hubo hace mucho tiempo y que intentamos volver a recuperar. El verano pasado fue muy bueno con cinco medallas entre formación y senior y este año estábamos ya en seis de ocho posibles a espera de la señora masculina a un verano muy completo. Después de las tres medallas de los europeos del año pasado, este año es una medalla europea, una medalla mundial, cosa que hacía muchos años no conseguíamos una medalla en un campeonato del mundo y, bueno, hay dos quintos puestos, ¿no? La verdad es que nos quedamos un poquito con esa espinita, ¿no? Esos dos quintos puestos en U20 es, sobre todo, una suda derrota que damos fuera de las medallas. Pero, bueno, pero compitiendo muy alto nivel, tanto U20 como U18, está claro que tenemos jugadoras y jugadores muy importantes, que tenemos, si seguimos compitiendo en formación a alto nivel, quiere decir que, bueno, que al menos estamos al mismo nivel, lo mejor que casi todas las elecciones de nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que tener paciencia, sobre todo hay que confiar. Yo creo que los jugadores y las jugadoras están ahí. Ahora la clave está en que tanto la federación como desde los clubes seamos capaces de darles la confianza suficiente, de darles las herramientas suficientes para ayudarles a mejorar, a competir, y que realmente en unos años podamos tener el relevo que esperamos de estos grandes y grandes jugadores que tenemos en las elecciones senior. Y realmente estar entre dos mejores del mundo detrás tan solo de Estados Unidos en senior masculino, en senior femenino y en formación femenina, creo que tiene que llenarnos de orgullo a todos los que formamos parte de esta grandísima familia. Yo creo que es fundamental entender el trabajo que se hacía en la academia de formación, desde 12 hasta 15 con más de 200 jugadoras y jugadores controlados para realmente empezar a construir, empezar a detectar cada generación, empezar a detectar los nuevos talentos y los mejores jugadoras del futuro para llegar a los 16 ya a competir en la mejor manera posible, conociendo precisamente la generación y dándole ese engranaje, ¿no? El trabajo de las federaciones fotonómicas es fundamental, la coordinación con ellas, con los directores técnicos de cada autonómica es fundamental, al igual que los campeonatos de España minibasque de selecciones autonómicas, campeonato de España infantil cadete de selecciones autonómicas y de clubes, bueno, tenemos muchas competiciones para poder observar a esas jugadoras y jugadores y son muchos los países que vienen a España o que nos piden ir allá a explicarles un poco nuestro método, nuestra metodología, nuestro sistema de competiciones, nuestro sistema de formación, realmente yo creo que se nos llena de orgullo a todos los que estamos formando parte de este proyecto, bueno, el ser capaces de que desde tantos lugares tan dispares del mundo, bueno, intenten copiar el método, copiar el modelo, intentar aprender de lo que estamos haciendo, la verdad es que es algo que, bueno, que quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, sin duda en 3x3 hay que ser realistas, hemos empezado un poco más tarde, ¿no?, que otros países, eso nos está costando el tener problemas para acudir al preolímpico próximo en el masculino que estamos prácticamente fuera y en femenino estamos con alguna opción de poder entrar, gracias sin duda al grandísimo esfuerzo que están haciendo las jugadoras para sumar puntos, yo creo que el trabajo de las cuatro jugadoras que han ido al campeonato de Europa participando en el World Women Series de Mundial a lo largo del verano ha sido espectacular y bueno, han tenido un premio merecidísimo con esa media de plata. Estamos aumentando el boom de jugadoras y jugadores que están realmente participando en 3x3 durante el verano y solo falta poco a poco el ir intentando sacar jugadoras específicas de 3x3 que salgan del margen del 5x5 que es un poquito el modelo que CIVA quiere implantar y que poco a poco, bueno, a base de tiempo y de trabajo iremos poco a poco consiguiendo.